Yo creo fielmente que las artes en general, no solo la actuación, las artes en general son algo muy necesario en nuestra sociedad, no solo para sensibilizar, sino para abrir incluso el panorama. Yo creo que para mí es vital sentir el amor del individuo por su propio proyecto. Cuando el productor, cuando el director llega y dice mira, no tengo tanto dinero, pero mira, vamos a hacer esto y quiero hacer esto y quiero mostrar esto y quiero contar esta historia y creo que se vuelve importante por esto y creo que bla, bla, bla. Y ves realmente cómo está puesto todo el amor, toda la pasión y los tres pesos que trae en la bolsa para decir este es mi resto y no sé qué voy a hacer mañana, pero aquí está esto que tengo. Yo creo que para mí eso es valiosísimo y es fundamental.